El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, recibió ayer en la sede de este organismo a la selección masculina de Waterpolo y al presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena. El Combinado Nacional ha estado concentrado durante varios días en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde ha estado preparando el Campeonato de Europa, que arrancará en Budapest el próximo 14 de julio. Antes de partir a Hungría, los chicos de Waterpolo disputarán el Torneo Internacional LEN de Portugalete, que comenzará hoy viernes. Los pupilos de Gaby Hernández se enfrentarán a Rusia. Miguel Cardenal destacó el buen momento del Waterpolo español y quiso transmitirle su apoyo al Combinado Nacional. Es que nuestro Cuaterpolo, el masculino y el femenino, ofrece unos resultados extraordinarios sin que seguramente las cifras lo justifiquen. Mucho ánimo para el torneo que tenéis ahora, el Campeonato de Europa. Ojalá pueda acompañaros en Budapest en los días finales de agosto. Por su parte, Fernando Carpena destacó la valía del equipo. Tenemos el mejor equipo del mundo. Tenemos el mejor equipo técnico del mundo. La selección viajará el lunes a Montenegro para celebrar una concentración previa al europeo. En este campeonato, España se medirá a Hungría, Serbia, Croacia, Alemania y Francia.